Pero el infarto ataca, te lleva como hasta la muerte y después quedás sin ningún síntoma. Pero con un miedo enorme. Con miedo, pero sin síntomas y sin tampoco saber cuándo te va a volver a venir. Entonces esa incertidumbre es como muy difícil de manejar. Entonces hay como, hay que hacer todo un cambio. Cambio en que muchas veces venían sin tomar ninguna medicación y se tienen que ir con medicación. Y con medicación que es obligatoria, porque hay fármacos que están demostrados que disminuyen el riesgo de nuevos infartos. Que son, sí o sí, los antiagregantes o similares de la familia. Aspirina, clopidogrel o cualquier aguarfarina, cualquier antiagregante o anticoagulante que le mande el médico. Beta bloqueantes, que siempre están indicados y siempre se tratan de poner. A no ser que están contraindicados. Inhibidores de la enzima de la conversión y polipemiantes. Esos cuatro fármacos siempre tienen que estar después de un infarto. O sea, si usted ha tenido un infarto, tiene que estar tomando esos cuatro fármacos. Y si no los está tomando, los tiene que anotar y ver y hablar con su médico por qué no los está tomando. Porque tiene que haber una razón de peso para no estarlos tomando. Lo vuelvo a repetir. Algún antiagregante o anticoagulante. Porque eso es lo que va a evitar que se vuelva a tapar la arteria. Beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque han demostrado disminuir la mortalidad y la recurrencia de nuevos infartos. Individores de la enzima de la conversión, porque remodelan el miocardio cuando hubo un infarto. Y polipemiantes, atorvastatina o cualquiera de esa familia, porque hacen una estabilidad sobre la placa. Esos cuatro fármacos se deben estar tomando o familiares de esas cosas. O sea que pasamos de no tomar remedios muchas veces a tomar obligatoriamente esos cuatro remedios. Que yo les aconsejo. Es un cambio, ¿no? Es un cambio importante. ¿Tienen muchos efectos secundarios? Por ejemplo, ¿alguno de ellos? Normalmente no tienen efectos secundarios, pero hay que irlos controlando. Además, frente a la dimensión del episodio, a ver. Exacto. Y lo que yo aconsejo es que no se nublen. Que sean ellos los que se encarguen de la medicación. Generalmente, en mi caso por ejemplo, es mamá la que se encarga de toda la salud de mi papá. De Hugo. De Hugo, sí. Siempre es mamá la que le prepara los remedios. Pero mi papá no sabe ni lo que toma. Creo que es parte de la rehabilitación que el paciente conozca los remedios que toma y para qué sirven. Y que tenga anotado cuáles son los remedios. En un papelito, en la billetera, saber qué remedios toma y cuáles son. Yo tomo la pastillita azul, esa que sale del blister. Sí, todos toman la pastillita blanca, azul. Nosotros, los médicos, no tomamos los remedios. Entonces, por más de que me digan, tomo la pastillita roja, yo no sé cuál es la pastillita roja. Entonces, es muy importante o que tengan los nombres de los remedios o que sepan los remedios. Sí, la pastillita azul que es la que indica el médico, no la pastillita azul que tiene otros efectos. Bueno, vamos a hablar de la pastillita azul también ahora. Vamos a ir hablando de todo eso. ¿Por qué? Eso también. Otra cosa. Esto es, por más de que a los, muchas veces ahora con todo lo que es la tecnología, a la semana o menos están de alta. Y están de alta, como dijimos, físicamente bien, ¿no? Les duele una pierna, no tienen una herida. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Y bueno, como que... ¿O qué es lo que no pueden hacer? Ellos físicamente se van a sentir cansados. Y es real, es como que les pasó una locomotora por arriba. Porque tuvieron un estrés importante. Y lo tienen que tomar como eso. Es un estrés importante. Todo desde el punto de vista físico y psíquico. El enfrentarse a un CTI, el enfrentarse al riesgo de muerte, el enfrentarse a la gran secreción de adrenalina y no la adrenalina que hubo en el cuerpo, genera un estrés. Entonces, hay que tomarse un mes, tres a cuatro semanas de reposición. Reposición. Y eso es obligatorio. Olvidarse del trabajo, empezar a hacer una rehabilitación. En muchas mutualistas hay lo que se llaman las rehabilitaciones cardíacas. Que eso es lo que yo más aconsejo. Porque ahí empiezan un programa de educación física o de rehabilitación programada, acompañado por médicos y acompañados por psicólogos. Porque, ¿qué es lo que tienen? Tienen miedo a todo. Si subo una escalera, capaz que me pasa algo. Si hago un esfuerzo de más, capaz que me pasa algo. Entonces, el ir haciendo esas actividades, acompañados en un espacio médico y acompañado por un psicólogo, es lo que le va a permitir poder realizar actividades. Es curioso también, porque hablamos de las actividades, ¿verdad? Y quizás una persona que está acostumbrada a hacer deporte, después tenga miedo a seguir practicando deporte y demás. Pero, sin embargo, los infartos ocurren generalmente o bien temprano en la mañana, cuando uno está en reposo, ¿no? ¿Cómo es eso bien? Puede producirse en determinada situación. En cualquier situación. Pero hablan de esas horas críticas también. Sí, eso a veces son por descargas vasovagales que pueden producirse o después de un ejercicio muy intenso, también son momentos que se pueden producir. Porque son cuando se producen lesiones en la placa de ateroma. Eso puede ser en cualquier momento, ¿no? A veces en la mañana, porque todavía no han tomado la medicación antihipertensiva y coincide con un pico de presión arterial. Entonces, estábamos en lo que es la rehabilitación con la rehabilitación, empezando a realizar actividad y la van a ir realizando. Se aconseja que desde el primer día que lleguen a su casa, empiecen a caminar. A caminar lentamente, ir probando de a poquito, primero una cuadra. Se van a sentir cansados. Que escuchen a su cuerpo. Que duerman ocho horas, que duerman siesta. Que se vayan rehabilitando de a poquito y cualquier cosa rara que sientan, que consulten a su médico. ¿Qué pasa cuando pueden empezar a tener relaciones sexuales? Que es otra pregunta, porque mucha gente es gente joven y que tiene que empezar a tener relaciones sexuales porque es parte de la vida. Bueno, lo que se habla es que el ejercicio de una relación sexual es equivalente a subir dos escaleras, dos paños de escalera. Entonces, no es un ejercicio físico tan intenso. Entonces, cuando un paciente con la rehabilitación cardíaca esté ya subiendo dos paños de escalera, esté ya haciendo ejercicios de mediana intensidad, ya puede realizar, tener una relación sexual. Le tienen mucho miedo. Miedo a que sea un esfuerzo físico muy importante. Bueno, eso ya decimos que no. Y miedo psicológico. Hay veces que, y bueno, eso lo van a tener que ir hablando con la psicóloga. No vale hacer la escalera mecánica en este caso. No hay ninguna contraindicación después de un infarto para realizar relaciones sexuales. Pero es importante. Es importante además que lo hablen con su médico. Claro. Porque si no lo hablan con el médico, el médico no va a saber poder hablarlo. Yo creo que lo mejor es tener un buen diálogo con el médico y planteárselo, plantearle las dudas, plantearle los médicos. Pero si por ejemplo se tomaba algo, no sé, por decirte el Viagra, ese tipo de medicación después, ¿es compatible con...? Bueno, todo, en la mayoría de los casos te diría que sí. Hay algunos casos en que no, pero en la mayoría de los casos que sí. Es con una medicación, es que no, que es con los nitratos. Con eso no se puede utilizar, pero solamente con un tipo de medicación. O sea, cuando yo hablo de cardiopatía, cuando hablo de infartos, cuando hablo de problemas al corazón, eso no es lo mismo a no usar Viagra. No es lo mismo. O sea, Viagra o similares, ¿no? Entonces, porque yo haya tenido un infarto, porque yo haya tenido un problema del corazón, no quiere decir que no vaya a poder usar Viagra. Sí, mejor mi trato. Sí, no, ahí va. Digo que no, mejor. Gracias. Que no vaya a poder usar drogas del estilo de Sidenafil. Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar con el médico. Lo mejor es la conversación de cada caso, porque en cada caso va a haber situaciones diferentes. Y además el estilo de vida de cada uno que tendrá sus características y demás, ¿no? Y depende mucho de cómo estaba el corazón previamente y cuánto afectó al corazón ese evento. Porque si el infarto no produjo o produjo una muerte muy pequeña de ese tejido miocárdico, la persona va a poder tener una vida normal y no va a haber ningún problema. Claro, Alejandra, pero el tema ejercicio y el tema de relaciones sexuales inciden en otro aspecto que creo que es fundamental por su infarto, que es el anímico. Bueno, el anímico es, ese pasa, pero el anímico es como que por qué me tocó esto a mí y qué hago yo para que esto no me vuelva a pasar. Son todas cosas que hay que trabajar y bueno, y eso acompaña... Y cómo, y con muchas veces... Con la familia, si es que está presente, con terapia. Con terapia. Y bueno, y lleva también a lo que muchas veces se da y creo que tiene mucho éxito, es un cambio en el estilo de vida. Creo que los cardiópatas son los que logran mejores rehabilitaciones, porque son los que logran después tener una vida menos sedentaria, dejan de fumar, se controla mejor la glicemia. Son los que logran hacerlo, son los que logran mejor. Es mucho más el éxito que se logran en los cardiópatas que en los, por ejemplo, los pacientes fumadores con EPOC. Yo hago un diagnóstico de EPOC y el paciente muchas veces sigue fumando. Hago un diagnóstico de un problema con una cardiopatía y el paciente con la cardiopatía logra dejar de fumar. O sea, yo siempre digo, los cardiólogos tienen mucho más éxito que nosotros los neumólogos. Y son los que el corazón decide, ¿no? Es el límite entre la vida y la muerte. Bueno, pero se muere más gente o la mortalidad por... Claro, porque quizás más de golpe, ¿no? Sí, impacta más, impacta más. Se muere más gente hoy por hoy. La mortalidad por enfermedad respiratoria, por EPOC, está en aumento. Cuando por problemas cardíacos vienen descenso. Pero bueno, la gente al corazón le tiene mucho respeto. Y me parece bárbaro. Lo que no me parece bárbaro es que no le tengamos el mismo respeto a la enfermedad respiratoria. Lo que alegra el corazón en vacaciones de julio que nos visitan los niños. Totalmente. En equipo de Buendía Uruguay. Y ahí tenemos a los sobrinos de la doctora Alejandra. Ay, mirá, los hay, qué divino. Me están acompañando los sobrinos de la doctora. Yo siempre ando con un micrófono en el bolsillo. Justo acá, mirá. No me... Ay, pero qué bueno, Federico, está preparado. ¿Cómo anda? Ustedes miren para allá adelante. Vos sos Matilde, ¿no? Sí. Qué lindo nombre. ¿Me viste a acompañar a la tía? Muy bien. ¿Y vos, Francisco? ¿Qué? ¿Qué? Está perfecto. Ya sabés que es Francisco. Gracias, Francisco.